Hey, hola amigos y entusias, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de que les quiero hablar En esta ocasión les quiero hablar sobre la pasión Y no la pasión solamente en cocina, la pasión por lo que sea que tú quieras hacer Y sé que ya he hablado mucho en el canal de esto, pero sin embargo hay gente que sigue ¿Cómo que dudan sobre eso? ¿Cómo que preguntando sobre eso y todo eso? ¿Cómo preguntando sobre esto? Entonces quiero ver sobre la pasión Porque la pasión que sientes en cocina obviamente es igual a la que sientes Un músico por sus creaciones, un pintor, un escultor, incluso un ingeniero con sus programas Todo eso está, todo lo que desarrollamos, todos estudiamos algo porque nos apasiona Entonces tú pregúntate qué es lo que te apasiona Y no solamente te tiene que apasionar la gastronomía, te puede apasionar también otras cosas Y no por eso va a ser menos expresión o menos arte o menos lo que te mueva a ti La pasión tiene que ser ese motor que te motive a todo esto Y si es en la cocina tienes que preguntarte a ti por qué es eso, ¿de verdad te gusta? No porque quieres llegar a ser algún chef reconocido de portada de revista Eso nunca va a ser un motor suficiente para aguantar toda la carrera Porque hay gente que se pregunta, oye, pero no es en la cocina, pero en las matemáticas Si hay pasión, te lo prometo, si hay pasión, va a haber materias obviamente en todas las carreras que tú escojas Materias que no te gusten del todo, pero tengas que cursar Sin embargo, si tienes pasión, créeme, en matemáticas, todas las materias van a ser una cosa aparte Tú necesitas, tú tienes pasión por cocinar Y las matemáticas, aunque no lo creas, son necesarias para las porciones, gramajes, contabilidad Todo eso que tienes que tú hacer en gastronomía Sin embargo, tienes que llevarlo, es pesado, sí Pero solamente llevas matemáticas financieras Tampoco pienses que operantes cálculos, en ocasiones estadística, todo eso Pero son matemáticas y son necesarias, hay un porqué en ellas y en todos los planes de estudio Entonces, de verdad, tienes que preguntarte qué te motiva Y no dejar que nada te destruya ni te deje caer Cuando te sientes como que, no sé, harto Porque puede llegar a pasar, y es una posibilidad Si te sientes harto de la carrera, harto de cocinar Pregúntate por qué, recuérdate por qué estás ahí Quizás tu familia te motiva, quizás un sueño, una meta, un futuro Y te lo puedes labrar, así que por favor, no prives al mundo de ser un chef Porque tú no tienes que ponerse un limitante No te digas, yo quiero ser tal como tal ¿Por qué? Porque llegas a esa meta Y después, ¿qué? Puedes conseguir ser como Miquel Alonso, como chef Fernández, puedes llegar a hacerlo Él lo hizo Y no es un superhumano, ni es nada por el estilo Es alguien que se dedicó toda su vida Y le dedicó toda la pasión que tiene a eso Tú puedes llegar a ser algo así Pero luego decís, ah, pero yo no puedo Claro que puedes Pero no te pongas limitante Quiero ser como Fernández, quiero ser mejor que él No es por soberbia Es por pasión Porque llegas a ser como él Y luego, ¿qué? Luego, ¿qué pasa? Ya no tienes más metas Siempre ponte una meta más alta, más alta, más alta, más alta Y llega a verla superando poco a poco Como un escalón No te brinques ahorita algo súper grande Pero vete brincando poco a poco Y eso seguro que te va a ayudar mucho Y bien, me he expresado este mini video Por favor, es que me llevan muchos comentarios Correos y quería dejar claro esto Entonces, muchas gracias amigos Y hasta otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!